Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Elementos de la Fuerza Rural de Peribán y Los Reyes, Michoacán Apoyados por la Policía Federal Detuvieron a cuatro integrantes de una banda de asaltantes Que operaban en la región de Uruapan y Apaxingán Y recuperaron un trailer cargado con 30 toneladas de cemento Sobre los hechos se sabe que los presuntos asaltantes Quienes viajaban en un vehículo Corsa color gris Interceptaron al conductor del trailer Cuando circulaba cerca del lugar conocido como Rancho Seco De la comunidad de Cheranásico Y tras amenazarlo con una pistola calibre 9 milímetros Lo obligaron a orillarse y bajar del trailer de la marca Kingworth Los ahora detenidos de nombre Daniel L. de 34 años de edad Andrés M. de 32 Cuauhtémoc B. de 43 Y Javier B. Amarraron al chofer del tractocamión Mismo que se llevaron con destino Uruapan Para esconderlo en el domicilio marcado con el número 206 De la calle Silva Herrera De la colonia Rosa de Castilla Y finalmente llevarlo a Apaxingán Donde entregarían la mercancía y el camión Debido a que el camión contaba con localizador satelital El dueño de la unidad se dio cuenta que se salió de la ruta trazada Y pidió apoyo a la Policía Federal Quienes a su vez se coordinaron con la Fuerza Rural Lográndose la detención de los cuatro sujetos Y la recuperación del trailer Y la mercancía valuada en más de un millón de pesos Durante su declaración Los detenidos reconocieron estar involucrados En varios robos registrados en la meseta Purépecha Y Tierra Caliente del Estado Por lo que serán las autoridades las encargadas De definir su situación jurídica Para Cuauhtémoc B. Sandra Saenz